Tiene dos ruedas para tomar los 50 milímetros de Estados Unidos ¿Qué creen? Vamos a celebrar con champaña ¡De que me voy a casar! Finalmente el cabrón dijo que sí No se crean, desafortunadamente no es cierto No se va a casar con mi No es champaña esa bebé No es champaña, ¿qué es esto? Esto es un Prosecco Este es vino espumoso, no es champaña Es italiano Claro, la marca es buena Ellos son italianos Son italianos Lo invitaron a una graduación Y ahí me llama a mí de chicle Dice que a mí también me invitaron Yo no miré invitación No, seguramente sí Y pues sí, para allá vamos Nada más que me siento un poco raro Porque no voy bien vestido a la ocasión Yo siento Aquí en Estados Unidos la gente No crean que se viste Que feo carro Que horrible carro No, no, eso parece un huevo con llantas Les decía Aquí en Estados Unidos La gente va a la graduación Es que esta no es la graduación Es la fiesta en la casa después de la fiesta de la graduación Exacto Un lío Pero aquí la gente va a esos eventos Con chanclas y calcetines blancos Ya imagínese usted Que horror Pues sí, pero ahí me llama mi amor de mi vida Y chiquitito como estás baby Tanto tiempo sin verte en el vlog baby Ayer me viste Ayer no hicimos vlog mentiroso Ok, me olvidé Me olvidé Me olvidé Todo el tiempo Me quito los anteojos para que mejor Me quito los lentes para verte mejor Ajá No baby Así baby Después que vamos a hacer baby A que se termine esto Miren, vamos tarde Era las 2 de la tarde Son las 3 y ya vamos apenas Y se termina las 4 We don't even know what time ends baby We just go there They love to drink Ah, les gusta tomar Son italianos y irlandeses ¿Te imaginas? Pero son italianos desde cuantas generaciones? La segunda Ah si, entonces todas lo tienen bien arraigado Ajá Italianos e irlandeses No sé Creo que la madre es la italiana Me parece que sí Me parece que sí Me parece que sí Bueno, ya veremos Ajá Pues si es el plan del día de hoy sábado No hay más nada Este fin de semana es un fin de semana feriado en Estados Unidos Usa el rato de las 2 de la tarde para tomar la exit 21 por Hazel Avenue ¿Es por aquí cerca de la casa? Sí Oh, ¿crees que eres a Sacramento? No, 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 es justo aquí Y... Y es un fin de semana feriado, ¿verdad? Es el día del... ¿Qué es el gran fin de semana? Es el día de... El día de Memorial... ¿Qué se celebra en el Memorial Day? Um... Se... Se celebra más que nada... Se honra a la gente, a los soldados que murieron en... Conflictos norteamericanos Y a la gente... Por defender nuestro país Y a la gente... Y a los soldados que sirvieron O sea, que han... Que han servido parte de las Fuerzas Armadas ¿Es el día de los veteranos? No El... El... No, 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 Memorial Memorial es un día y veteranos de ahí es otro Pues un saludo Y muchas gracias Si usted tiene un hijo, un familiar, un esposo, lo que sea Que están sirviendo a nuestro país, Estados Unidos y América Muchísimas gracias Y no faltará el que diga ¡Ay sí, nuestro país! ¿De cuánto acá te consideras gringo? Siempre hay alguien que dice eso Eh... No soy gringo, pero sí soy ciudadano americano ¿Verdad, baby? Uh-huh Sí A mí me consta A mí me consta Y si no tengo pasaporte mexicano ¡No tengo! Bueno, tengo como tres vencidos, pero nada actual, baby Nada actual You're lucky Soy... ¿Por qué? You have two citizenships, I don't Si tengo dos ciudadanías, mexicana y americana Pero pasaporte mexicano no tengo, ese me falta Continue on Gold Country Boulevard for two miles Tendré uso para un pasaporte mexicano en este momento de mi vida ¿Ahorita aquí? Uh... Aquí no A mí nunca me lo quisieron dar A Luis nunca le quisieron dar la ciudadanía mexicana Le dijeron... Ay, luego les contamos de eso No, sí fue rapidito Fue a pedir... Yo creo que lo hemos contado Fue a pedir... Llevó todos los documentos para que le dieran la ciudadanía mexicana Porque sus padres son mexicanos Pero él nació en Estados Unidos Y le faltó... Hubo un error Insignificante Y la muchacha que trabaja en el consulado mexicano Una chilanga altanera Le dijo... ¿Cómo te dijo? ¿Qué te dijo? Para que veas lo que se siente Así le dijo Para que veas lo que se siente Como dándole... Dándole... Entender... De que para veas lo que sentimos los mexicanos Cuando nos rechazan en Estados Unidos Belleja pendeja Y Luis... Pues encabronadísimo ¿Qué le dijiste? Agarró sus papelitos... ¡Chingas a tu madre! Así le dijo No, después me quejé con el consul general Ay, sí, es que Luis tiene... 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 ¿Cómo se dice? Tiene conexiones en las altas esferas Sí, pero o sea... Yo reconocía que había un error En mi acta de nacimiento norteamericana Porque tiene el apellido de mi madre Sí, mal Incorrecto Pero no eran modales de la chica No Están para servir al público Y a sus compatriotas O sea, tenía yo todos los documentos Del matrimonio de mis padres Sus actos de nacimiento Y Luis va con el consul Y le dice... Mira Jerónimo No sé cómo se llamaba él ¿Cómo se llamaba el consul en aquel tiempo? No, le comenté el incidente Me dijo... No te preocupes Ven cuando yo estoy Pero nunca regresé O sea, me quedó muy mal Mal... Mal impresión Y le dije... No, yo no vuelvo a este lugar Es que realmente los consulados mexicanos Aquí en Estados Unidos Sí... No son los más éticos que llegamos Depende de la gente que te toque también O sea... Esta es la mentalidad de... Creo que ya han cambiado bastante últimamente Y realmente... Ven ellos... Al final se les prendió el foco a esta bola de brutos O sea... Que aquí... O sea... Los que tienen doble ciudadanía pueden influenciar... Demasiado La política norteamericana como la política no mexicana O sea... O sea... O sea... Algo que... No sé... La gente no tiene visión para nada O sea... Pues yo también... Ya terminamos La graduación La fiesta Se iba mucho de nervios Tengo que aceptarlo Iba nervios porque no conozco a la gente Conocen a Luis Pero yo era como el que le he entrometido Pero era todo dar la gente Bien relajados Tomando sus cervecitas Echando bromas Iba así... Era... Un par de horas que subimos ahí Pero... Eso es súper interesante En un par de horas Se cocina Se convive Se come el cake Y se acaba todo Y todo el mundo a su casa I like that I like... Me gusta de esa forma Y acá con los mexicanos Porque pues... Soy mexicano Aunque no lo crean No... Acá lo extendemos la fiesta Un chingo Te citan a las 3 de la tarde La gente va llegando a las 4 y media Comen a las 7 A las 9 hacen café A las 10 empieza el chisme A las 10 empieza el chisme Esa es la sunrise A la left A las 1 de la mañana Se andan despidiendo Se tardan una hora en despedirse Esa es la familia de Luis Extienden la... Y aquí no es... Rápido... 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 Que tiene su bueno y su malo, no? Bueno... En los americanos... Bueno esto no son completamente americanos Pero la cultura En los americanos Cuando te ofrecen café Es porque es el último paso Café Y después del café te vas Y los latinos no Cuando te ofrecen café Es porque apenas va a empezar lo bueno No... Pero estuvo super bien Me siento cómodo Al final la señora me dijo ¿Qué me dijo? Welcome to the family Bienvenido a la familia Y yo... Ah caray Desde cuando me salió otra familia Pero me gustó, me gustó Que... Y es italiana Es de origen italiano Sí, sí Él le nota el... El... ¿Cómo se llama? Los latinos Los italianos son igual Los italianos son igual que los latinos El warming ¿Cómo se llama? El... De... Así... Es como ese latino Que hay bien... El abracito Y el besito Y la tocadita Y el abracito Es todo eso Y la viejita Me imagino que soy italiana también Ella es la madre Es la madre Entonces la italiana es italiana Sí, porque esa sí Ni siquiera la habíamos conocido Y te da abrazo Y te da beso Y sweet Y yo Y ahorita vamos a cortarnos el pelo Porque tengo una cita para cortarme el cabello Y ando borracho Me tomé unas cuantas cervezas Madre mía Nunca había tomado tanta en mi vida Un chín Y perdí la cuenta No Porque tenía nervios Yo tenía nervios Estar con gente desconocida Y me da el... Me da el... El pánico escénico Que es... Bueno, te da ansiedad social ¿Ansiedad social? Sí Cuando no conozco gente Tal vez sí Y tomé... Tomé bastante cervezas Y ahorita ando con el culo en la cabeza No Y una persona... Y una persona... O sea Esto es reciente para mí Porque solamente O sea Eso no me pasa a mí Pero o sea Me ha ocurrido recientemente O sea Me da un poquito de ansiedad social ¿En serio? A mí no más con gente que no conozco Como en este caso No sé Y tal vez la cultura también es diferente O sea Diferente Tenemos que salir más seguido, baby No, pero o sea Yo sé que tenemos que salir más seguido Pero o sea En cuestión o sea Yo... Antes veía que yo disfrutaba más O sea La interacción con la gente Pero tú también Luis tiene algo que platica con la gente Y se... Tiene esa facilidad para integrarse a las conversaciones Porque Luis es ingeniero Porque Luis es ingeniero Y los ingenieros se ingenian Para inventarse cualquier plática O sea Luis pueden estar hablando De los ingenieros como hacen popó Allá en la... En la astratosférica Y Luis de alguna manera u otra Se mete en la conversación Y empieza a platicar Como si él hubiera sido el astronauta Haciendo popó en la astratosférica Y así... Sí, o sea Tienes esa facilidad para meterte en una conversación Y hacerla parte de ti Aunque conozcas un pepino de ese tema Mmm... Solamente conozco algo Ay sí, muy modesto Muy modesto Es una persona leída Una persona de letras Una persona instruida Eso es lo que eres No, o sea Me gusta informarme y leer Y participar en conversaciones Y las personas que no sé Escuchas Escuchas y aprendes ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa Valentina? ¿Qué le pasa Valentina? valesina se mea de la emoción valentina brinca y brinca por todos lados ya se me anda pasando la borrachera pero tengo un hambre que no me habías prometido comida etiopía etiope pues que vas a hacer de cenar entonces algo que no te de mucho gas cállate cochino me fumigaste porque me hace sentir mal porque es la verdad no es mi intención hacerse sentir mal estoy diciendo las verdades y si me das la comida mojada como a los perros para que no les de gases voy a intentar eso me corte el pelo muchachos miren ni parece pero si me fue a dar una cortadita con alish alish chico ha sido un día muy ocupado el día de hoy lidiar con gente que no creas pero si cansa en estas fiestas que platicar con la gente un montón pero todo padre todo chido y coquetón ya no tengo que cenar como siempre son unos burritos o taquitos de no se que tienen baby pollo y chorizo de soya pollo y chorizo de soya 50% de los niños en Guatemala sufren de desnutrición no se cuando se hizo este documental pero imagínate y había una niña de 12 años que fue desnutrido osea los primeros 3 años de vida de un niño son indispensables en cuestión de nutrición y de todo y no la nutriron bien y ahora tiene 12 y quedo super chiquita pero con problemas le afecto todo su problema ahora tiene el como se llama el pensamiento o como se puede decir el todo de una niña de primer grado ya no no eso es osea siempre pero es que aprendí algo que dicen ahí las señoras osea la gente que vive en el campo no están bien informados los ven gorditos y piensan de que están sanos pero un doctor explicó cuando los niños sufren de desnutrición también se hinchan se hinchan y se ven rellenitos gorditos y la familia piensa está bien sano mi hijo pero les afecta en su sistema motriz y los primeros 3 años son críticos en cuestión de alimentación y de todo lo que le dices de niños si después de esos 3 años tratas de repararlo va a ser muy difícil y puedes causarle daños de por vida osea los primeros años en cuestión de nutrición en cuestión de educación en cuestión de tratos es los usos críticos porque niños están más vulnerables búsquenlo en youtube se llama primero dios y luego fíjate lo que sí me cayó más gordo hay una religión cristiana creo que eran testigos de Jehová y van a recorrer estas comunidades rurales arriba de un cerro y se ponen a echar gritos y rezar y no sé qué tanto y cada cierto día de la semana los llevan a la iglesia pero esta gente pobre lo que hace en una canastita va y deja su 1, 2 o 5 pesos lo que tiene o sea se supone que la iglesia está ahí para que les ayude no lo citan una vez a la semana y esta gente va y deja su diezmo su limosna lo que sea son fregaderas son chingaderas es una manipulación increíble esa es una tragedia y rezan ay de que mi hijo se salve y se vaya a curar se están quitando sus 5 pesos que tenía para comer ahora le debes de tragar primero exacto porque mejor no les dan de comer no ahí va la gente a dejar su billetito que tal vez se van a quedar sin comer ese día por agradar a la iglesia la gente más pobre la gente más vulnerable la gente con más desafortunadamente susceptible a ese tipo de manipulo desafortunadamente la gente más pobre es la más vulnerable y desafortunadamente o sea a nivel mundial o sea no únicamente la revolución católica cristiana todas son manipulados siempre a las masas o sea esa siempre ha sido la desgracia que se ha tenido de si quieres buscar espiritualidad no tienes que buscar una religión se supone que la iglesia está para ayudar no para quitar tu ayuda ay 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 pues así la cosa baby nos vamos a poner a cenar y ya nos vamos a dormir porque no te despides gordo ok bien comidito despídete sexymente y me muerdo este chile ándale ándale aquí me animo despídete sexymente y me lo muerdo si comando muy valiente anímate pruébame a ver despídete como siempre cuando con tu aroma a frijol cocido ah no pollo perdón es pollo con soy griso soy griso ¿te gustó o no te gustó? a mi si a mi me gusta el chorizo de soya probarse un lado por favor si me estás estorbando despídete cachetón hermoso a ver di adiós mis niñas guapas adiós mis niñas y mis niños guapos descansen buenas noches chao chau as 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 ¡Papero! 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 ¡Papero!